Estuvimos en la clase presencial cierre de la primera mitad de año por la capacitación en adicciones conductuales previa al receso de invierno, donde se trató el tema del mal uso de las nuevas tecnologías que afecta principalmente a los más jóvenes. La licenciada Wanda Lehner del Departamento de Juegos Responsable del IJAN junto al doctor Alfredo Sia nos hablan sobre este tipo de problemática. Y los objetivos es seguir capacitando a los efectores de salud para que tengan una actitud de mayor comprensión de estas temáticas y puedan a su vez transmitirlas a sus ámbitos de pertenencia, ¿no es cierto? Tanto desde el punto de vista de la prevención como de la actuación directa en resolver en lo posible estas problemáticas que van surgiendo y que cada vez nos están ocupando más. Digamos, respecto a los objetivos es fundamental que, ya que esto sale al aire y lo ve en toda la ciudadanía, que tomen conocimiento de que tenemos los recursos humanos como para tratar estas problemáticas. Es decir, antes nos encontrábamos un poco ante una zona gris, en donde, bueno, no se hablaba de la problemática, surgía el problema, pero no había protocolos ni había recursos como para poder tratarlos. Hoy por hoy contamos con esos recursos y pensamos que estas capacitaciones son fundamentales porque justamente a lo que apuntan es a las patologías actuales, ¿no? ¿Se va a trabajar también en escuelas o realizar encuentros públicos? Es la idea, es la idea. Obviamente tenemos que conveniar, hacer un convenio con educación, pero sí, siempre nosotros apuntamos al público adulto, tanto docentes como padres, porque, bueno, estamos hablando de menores de edad, pero eso no significa que no esté en nuestra intención volver, en realidad, porque nosotros hace años que venimos realizando estas capacitaciones. Bueno, en esa época lo hacíamos sobre juegos, videojuegos, porque lógicamente los juegos de azar están prohibidos para menores de 18 años, no pueden jugar directamente, o sea que estamos hablando también de un delito, de alguna manera, de algo que no pueden hacer y se está ocurriendo. Entonces, bueno, esto también lo tenemos que saber. Y no es como pasó con Facebook, que también era para menores de 18 años y hoy cualquier chico tiene Facebook o tiene cualquier red. Estos son juegos. Acá hay otras cosas implicadas y hay otras problemáticas y hay otra peligrosidad. Sobre todo con los juegos en línea. Exactamente, exactamente, ellos no tienen una madurez como para poder manejar y entender lo que es el azar, ¿no? Sí, todo lo que hace a la promoción de los juegos online y todo ese tipo de cosas que deben ser absolutamente reguladas, porque generalmente hay un horario particular que es el de las trasnoches, hay una deuda de sueño tanto en niños como adolescentes y cubres que quedan a partir de las 10 de la noche y muchas veces hasta altas horas de la madrugada conectados y sin ningún tipo de control. Y eso, de algún modo, debe ser evaluado seriamente para que se brinden también talleres para padres y se los capacite para ver qué soluciones podemos dar a todo esto. Tenemos el material humano como para hacerlo, los efectores suficientes, cuestión de orientarlos y esta problemática no solamente se está dando en nuestro país, sino en muchos otros países donde se la está encaminando, por ejemplo, en España, en Italia, en Estados Unidos, etc. ¡Hey, Tommy! ¡Hey! ¡Tommy! Cuando haces algo en exceso, todo lo bueno que tiene se vuelve en contra. Lo mismo pasa en el juego. Dale su espacio a cada momento de tu vida. Infórmate en la línea de juego responsable 0299-15423-4492 de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Es un mensaje del Departamento de Juego Responsable del Instituto de Juegos de Azar de Neuquén. 200 millones de pesos en premios, 2.200 palos, con 3 Fiat Cronos 0KM. ¡Sí, tres! Y como pedían tus sueños, una casa como premio especial para vos, que sale o sale. Chequera Premium Black, de Lotería en la Neuquina y Lotería de Río Negro. Pedile en tu agencia a día. Sortea por Lotería Unificada. Bases y condiciones en www.ijan.com.ar ¿Sabes qué hacer ante un accidente doméstico? ¿Sabes qué hacer ante una emergencia o urgencia médica? AMEN Salud. Asociate hoy y conta con el servicio de emergencias y urgencias médicas las 24 horas. Estamos en Buquerroldán 36 de Neuquén. O búscanos en www.amen.org.ar Y hasta aquí llegamos con Maternidad Actual, la salud de la familia. Recuerden que nos pueden seguir al instante a través de nuestras cuentas en Facebook como Maternidad Actual. También en Instagram, Maternidad Actual. Nuestro canal de YouTube, Maternidad Actual. Y nuestra cuenta de Twitter. Nos encontramos, si así ustedes lo desean, la próxima semana aquí en el canal 8 Somos el Valle.